Y ahora estamos de vuelta, que información tan interesante, ¿verdad? Cierto, cierto, sí, la verdad es que qué bueno que Guatemala forme parte de la Real Academia y que haya sido Guatemala también el escenario para el lanzamiento del nuevo diccionario y todos los aportes que le hicimos como los chapinismos que le pusimos al diccionario. Enriquecimos, eso estábamos hablando el fin de semana con Carlos de que en verdad en Guatemala, también en... Carlos, que enriquecimos de verdad el idioma, el lenguaje, de verdad que en Guatemala muchas personas a veces no lo valoran y dicen, ay, sí, es que hay muchos chapinismos. Y no hables así porque no sé qué se dice. Pero es que eso es algo que nos hace ser quienes somos, que nos da identidad, así que es algo muy bueno. Arriba bueno. Eso. Pues muchísimas gracias, Gerber, por la nota también y felicidades a nuestro presidente de Número Antonio Sandoval, que es parte de la Real Academia en Guatemala. Y bueno, volvemos a la página para celebrar la vida y los cumpleaños de este día, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, por cierto. Multiplica la emoción del sabor al triple con la nueva Chisi Pops Remix, solo en Pizza Hut. Y empezamos saludando entonces a Ana María Ayala, Andrés Herreda, Lesbia de Vázquez y Zoyla González. Eso, Jorge Cardona Ponce, Guillermo Arturo Fuente, Fuente nada más, Miriam Rosalde Robles y Dionisio Gómez. Felicidades también para Freddy, Alberto Cárcamo, Nevi Robles, Claudia Paz y Pedro Alvarado. Eso, pues don Pedro de Alvarado, venga. Eso. Paola Zúñiga, María Celeste de León y Luis Armando España. Felicidades también. Eso, felicidades. Y yo tengo un saludo muy, muy especial. Por supuesto que sí, estoy saludando con mucho cariño a Nilza, Hugo Peña, pues están cumpliendo sus 30 años de casados. Un aniversario, de verdad, muy importante. Los quiero un montón y los admiro, de verdad, que es algo tan bonito estar cerca de ustedes, compartir y ver ese amor que, pues, se ve como que si no ha pasado los años, se ve como que si todavía fueran novios, súper enamorados y qué lindo tener un ejemplo de matrimonio como ustedes y sigan sirviendo de inspiración para sus hijos y para todos los que estamos cerca de ustedes. Los quiero mucho y que la pasen muy, muy bien. Dice que se ha sentido como 10 minutos. Exactamente. Por bajo el agua. No, no, para nada, de verdad que sí se ve que son puros novios, así que la siguen pasando muy bien. La verdad es que sí. Me consta, el otro día que fueron al teatro a verme y todo, eran de la mano y todo. Lindo, son lindos. Puros, usemos el chamenismo, puros traídos. Puros traídos. Puros traídos. Dice que felicidades a los peños. Los queremos muchísimo y que la pasen bien. Ahora cantamos. Ningún. 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 Que viva la mañana, te gracias a vos, que pases un feliz cumpleaños. Toda guatemala, que cante esta mañana, que pases un feliz cumpleaños. Viva la mañana, viva la mañana, viva tu gestión. Cumpleaños. Un abrazo a todos. Multiplica la emoción del sabor al triple con la nueva Cheesy Pops Remix solo en Pizza Hut. ¡Woohoo! ¡Qué rico! Cheesy Pops. Ese es una buena forma, un buen método para celebrar, comer rico, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora también pasamos a otra información y es que tenemos excelentes recomendaciones y hablamos ahora de algo pues excelente para los hogares, para la decoración. Y estamos hablando de Carpet World, porque sí, el diseño es pisos de madera y esto solo lo pueden conseguir en este lugar. Carpet World te invita a conocer todas las tiendas remodeladas, totalmente en Majada, Zona 11. Ya sabemos que aquí se abre un nuevo centro comercial, está muy muy cerca. Y también pueden encontrarlos en Deco City, Carretera El Salvador, ahí los están esperando para atenderlos como se merecen y por supuesto para darles productos 100% de calidad. ¡Qué bonito! Me encanta. Es decir, el diseño es lo más importante. Eso es. Exactamente. Bueno, 9 con 19, vamos en este momento a darnos el tiempo de respirar, de relajarnos, de contactarnos con nosotros mismos y darle paso a Héctor que ya nos acompaña en vivo. ¿Te parece? Vamos entonces, clasecita y ahora. Bienvenido, Héctor. Buenos días, me alegro mucho de estar aquí, de poder estar compartiendo con ustedes un lunes más, de estar rodeado de toda esta magia que tenemos aquí en el estudio, compartiéndola con cada uno en sus hogares, en donde se encuentren, esa magia de la Navidad, ese espíritu que nos invade en estas fechas, aunque estamos pasando un poquito de frío, pero de igual forma con ejercicio y una actitud positiva, siempre podemos mantener no solamente ese calor físico, sino también ese calor en nuestro corazón para poder iniciar un nuevo día y una nueva semana. ¿Qué vamos a hacer hoy? Es muy sencillo, como siempre. Vamos a abrir las piernas, más o menos que usted, debajo de las manos. Vamos a llevar las manos hacia la cintura. Ahora, recordemos siempre respirar desde la parte inferior del abdomen, hacia arriba y hacia abajo. Hecho esto, vamos a llevar las manos a la cintura, vamos a inclinar hacia adelante, llegando el peso del cuerpo hacia el frente, tratando de no llevar el peso hacia atrás, sino que vamos hacia adelante, obligando a nuestro abdomen a contraerse para evitar que nos vayamos al frente. De esta manera, estamos activando desde la planta de los pies, hacia los muslos, hacia la cadera, llegando fuerza y bajando hacia adelante. Respirando profundo. De esta manera, haciendo que se irrigue la sangre por todo el cuerpo, principalmente a la cabeza. Vamos a sentir como en la cara se llena nuestro rostro de esa energía, de sangre, de oxígeno. Respirando profundo. Recordemos que nuestro cuerpo es como un reloj de arena, si no la damos vuelta, de vez en cuando, o sea, no nos llega la sangre y esa energía a todo nuestro cuerpo. Vamos a hacer un guerrero dos. Vamos a girar el pie hacia afuera. Alineamos los talones. Abrimos los brazos fuerte, los hombros hacia atrás. Respiramos profundo. Inhalando y exhalando por la nariz. Apretando fuerte los muslos. Apretando fuerte todo nuestro cuerpo para que esa energía venga desde los pies hacia arriba y fluimos. Estiramos la pierna, caminamos de lado. El otro lado. Inhalamos los dos. Revisamos alinear los talones. Apretando fuerte los muslos, glúteos. Inhalamos. Exhalamos. Soltamos esa energía alineando. Juntando los hombros hacia atrás. Y listo. Vamos las manos. Vamos a cerrar las piernas. Vamos a sentar sobre el suelo. Vamos a abrir las piernas. Vamos a inhalar con los brazos hacia arriba. Y vamos a llevar las manos hacia el frente. Apoyados sobre la llama en los dedos. Tal vez nos vamos a quedar aquí. Lo que quiero es que traten de llevar la cadera hacia adelante. Alargando la espalda. Y bajando hacia el frente. Simplemente hasta donde dé nuestro cuerpo. Sin forzarlo. Si empezamos a rebotar o bajar muy fuerte. Nuestro cuerpo lo mira como algo que no es de beneficio. Y se resiste a hacerlo. Simplemente fluimos y bajamos con toda la calma. Hacia adelante. Revisamos arriba. Muy lento. Vamos a abrir los brazos a los lados. Inhalamos. Alargando la espalda. Alargando la columna. Dándole espacio. Vértebra por vértebra. Levando la mano hacia el pie. Elevando el otro brazo. Respirando profundo. De esta manera. Estamos liberando la tensión. En toda nuestra espalda. Estamos generando elasticidad en nuestro cuerpo. Llegamos la mano en dirección al pie. Si podemos llegar la mano al pie. Lo hacemos y no nos quedamos en esta postura. Simplemente fluyendo. Para que el cuerpo logre ceder. Y dar de sí lo más que pueda. Represamos hacia arriba. Hacia el otro lado. Respiramos. Apretamos fuerte el abdomen. Alargamos. Crecemos en la postura. Llegamos la mano en dirección al pie. Buscamos aquí. Si esto es lo que nuestro cuerpo puede hacer hoy. Perfecto. Aquí estamos. Nuestra zona cómoda. Pero siempre esforzándonos. Dando el fluido. Y dejando que nuestro cuerpo sea lo más posible. Manteniendo siempre esa calma. Esa sonrisa. Y despacio. Bien. Estamos al centro. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos siempre mañana que tengan muy feliz día. Y regresamos pronto aquí en el programa. Namaste. Gracias.